Ahí ya vamos a estar con el expresidente también del Banco Central. Bueno, había una vez un señor que se llamaba Sartre, Jean-Paul Sartre. Alguna vez seguramente lo habrás leído, lo habrás escuchado. Filósofo, francés, tipo lúcido, profundo, humanista, existencialista. Y un día dijo, la peor soledad es estar con alguien y sin embargo sentirte solo. Uy, qué profundo. No, eso le pasa al presidente argentino. Eso le pasa a Alberto Fernández. Está con gente todo el tiempo, pero está solo. Viste que Alberto está todo el tiempo lleno de gente a su alrededor, pero está solo. Hoy quedó confirmado que el presidente está más solo que nunca. No sé si vieron lo que fue la charla con el presidente de Brasil que le bostezaba en la cara. Hoy Uruguay, hoy Brasil rompieron tácitamente el Mercosur y dejaron a la Argentina más sola, más aislada. Triste, esto es muy triste. Yo me acuerdo, todo empezó ese día cuando Alberto dijo, ¿te acordás la frase? Si somos un lastre que tomen otro barco. Mirá. Si nos hemos convertido en otra cosa, en una carga, lo lamento. La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie, porque además una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco. Y lo más fácil es bajarse del barco, si es que esa carga pesa mucho. Así que lo que hago hincapié es que terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad en un momento donde la unidad tanto nos importa. ¿Ok? No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie. Bueno, y se tomaron el barco nomás. Se tomaron el buque. Agarró Brasil, se tomó el barquito y se fue a comerciar con Europa, Uruguay. Mirá qué lindo el dibujito que hizo la producción. También nos cambió por Europa. Paraguay hizo lo propio y Chile hace rato que prefiere los tratados de libre comercio hacia el este, con Corea, con Samsung. El gobierno argentino se quedó solo, atrapado en su petulante, soberbia decisión de no abrir nuevos mercados. Y así estamos, con este verso eterno de cuidar la industria nacional y mirá el problemón que hemos generado. No generamos dólares. Hace un siglo, las exportaciones argentinas eran 3% del mundo. 3% del total mundial de exportaciones. Hoy estamos en 0,28%. ¿Sí? Estas son las consecuencias de romper absolutamente todo. Lo primero que hizo Alberto fue insultar a Bolsonaro. Apenas llegó, le dijo, pero de todo. Racista, misógino, dijo que era un violento. Bueno, después atacó al presidente de Chile, ¿no? Dijo, Piñera metió presas a 2.500 personas, nadie dijo nada. Después fue contra la calle Pou, el presidente de Uruguay, esto que poníamos recién. Dijo, no queremos ser el lastre de nadie, si somos un lastre, que tomen otro barco. Y a eso sumale nuestros tres grandes amiguitos, ¿no? De Argentina que hemos votado a su favor. Venezuela, Nicaragua y el grupo terrorista Jamás. ¿Vos te pensás que todo esto sale gratis? ¿Vos te pensás que aliarte con dictaduras, con terroristas, es gratuito? ¿Vos te pensás que romper la relación con Brasil, con Chile, con Uruguay, con Colombia, con Ecuador, es una buena idea? Y el problema no lo tiene Alberto, ¿eh? Lo tenemos nosotros. Alberto es una anécdota menor en todo esto. El problema lo tiene el país. ¿Sí? Aerolíneas que abandonaron la Argentina. Mirá lo que pasa por aislarlo del mundo. Ahí tenés LATAM que se fue, Qatar que se fue, Air New Zealand, Norwegian, Emirates, Etiopian, Alitalia, Gol, Air Canada. Otras empresas que abandonaron la Argentina por este tipo de cosas. Falabella, Brightstar, Walmart, Acciona, Axalta, Uber Eats, Globo, Siete Leguas, Nike, BASF, Honda, Saint-Gobain. Bueno, empresarios que abandonaron la Argentina. Galperín, de Mercado Libre. Grobo, del Grupo de Soja. Tomácevic, de Puente Hermanos. Claudio Porcel, del Fondo Balance. Lamentablemente, hoy lo escuchaba Macri, el expresidente Macri, y la verdad que tiene cierta razón cuando habla del violento éxodo que se produjo en la Argentina. Escuchá. El éxodo que lamentablemente ha habido en la Argentina en este último año y medio no se vio nunca en nuestra historia. Nunca, nunca. Toda la gente que puede emprender, que está capacitada, profesionalizada, por alguna manera, una parte importante de toda esa gente, ha decidido emprender su vida en otro lugar porque siente que este modelo de atropello, de no reglas, pone en riesgo que sus hijos tengan futuro. ¿Sabés lo que pasa? Más allá de lo que diga Macri, ¿no? ¿Quiénes se fueron hasta ahora? Yo te nombré aerolíneas, multinacionales, fondos de inversión, automotrices, cadenas de retail, supermercados, bancos, tecnológicos, mucho PBI. Se fue mucho PBI de la Argentina. Que está mal, obviamente. Ahora, el problema es que si seguimos por este camino loco, porque es un camino loco de pelearnos con Brasil, con Chile, con Uruguay, se va a terminar siendo la clase media y los jóvenes, y los jóvenes, muchachos. Acá tengo un informe de la consultora IPD. 71% de los jóvenes entre 16 y 25, esto es dramático, se marcharía de Argentina si tuviera los recursos. Para que lo mire Martín, Pedrado, mirá qué triste esto Martín, ahora lo vamos a charlar. Lo mismo harían el 66% de las personas entre 27 y 35. Si tienen la guita, se van. ¿Qué le pasa a nuestro país? Y lo mismo harían el 58% de las personas entre 36 y 45 años. ¿A dónde? ¿Qué lugares elegirían para emigrar? Uruguay, España, Italia, Estados Unidos, Canadá, Australia, siempre según esta encuesta. Yo creo que este es el gran drama de la Argentina, muchachos. Se van multinacionales, se van argentinos poderosos, Galperín, está muy mal, se va gran parte del PBI. Sí, pero si el camino es profundizar la locura, seguir en esta locura eterna, lo que sigue es la clase media y lo que sigue son los jóvenes. Eso le pasó a Venezuela. No es que somos Venezuela, es que entramos en un camino similar. Venezuela un día se fue Coca-Cola, buena suerte, otro día se fue Santander y otro día se fue la clase media. Y el éxodo, esta palabra tan dura, es real en Venezuela. Llegó a 4 millones de venezolanos. Entonces la pregunta que se debe hacer un joven, yo calculo hoy en la Argentina, es ¿por qué me quedo? ¿Qué incentivos tengo yo para quedarme acá? ¿Qué incentivos tengo para progresar en mi país? Si pongo una pyme, ¿gano plata o pierdo plata? Si abro un local de ropa, ¿gano plata o me como 15 juicios laborales? ¿Puedo caminar por la calle tranquilo o me pueden matar por un celular de porquería? ¿Los corruptos van presos en mi país o dan clases en la UBA? ¿Los vacunados VIP les va a pasar algo o como dice Capuchetti, no es delito? O sea, robarse una vacuna en la Argentina no es delito. Estamos locos, es un país de locos. ¿Qué hago con mi dinero si pierdo la mitad del valor todos los años? 48% de inflación. ¿Por qué Chile vacunó al 60% de su población en la Argentina al 10? Con ambas dosis. ¿Por qué Uruguay se vacunó a la mitad de su población y Argentina al 10? ¿Por qué ellos pueden y nosotros no? Bueno, todas esas preguntas yo creo están en el inconsciente colectivo de nuestra clase media y de nuestros pibes, de nuestros empresarios, de nuestros profesionales, de nuestros laburantes. Entendamos entonces que la demencia de corrernos del mundo, aislarnos del mundo, tiene consecuencias graves. Hoy dijo, y cierro con esto, lo escuchaba Alberto que dijo, nadie se salva solo. El problema, presidente, es que usted se quedó solo. Opiniones libres, hechos sagrados. Bienvenidos.